Música Cuando estás a mi lado Abrázame así Que en la vida no hay nada mejor Que decirle que sea el corazón Cuando pides cariño Abrázame así Que en un beso te voy a confiar El más dulce secreto de amor Que hay en mi corazón Acércate a mí Esta noche vivamos los dos La bendita locura de amor Abrázame así Música Música Abrázame así En un beso te voy a confiar El más dulce secreto de amor Que hay en mi corazón Acércate a mí Esta noche vivamos los dos La bendita locura de amor Abrázame así Abrázame así Música 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 Música